No, no, es como que estaba a punto de destruir el bloque arriba de él y... Tengo un ataque. David, eres el mejor dueño. Ok, puedes ir mudando las cosas. ¿Qué es el mejor dueño? Mátale a tu perro. Dale, hijo puta. Si no veo a David ahí sentado, te mato. ¿David es el perro? Sí. No, David es el perro y el gato. No, el pollo. ¿Quién es? El pollo es David. El pollo se muere. El pollo se muere. El pollo se muere. El pollo se muere. El pollo se muere.